Tu trajiste esa ilusión y esa mirada Las sonrisas que llegan al corazón Se ha apagado para siempre una estrella que brillaba Te echará de menos siempre el molino Has dejado una huella en tu gijón Lucharemos sin descanso hasta el final Quedará en nuestro recuerdo tu palabra Tu verdad te echará de menos siempre el molino El molino se acordará de ti El molino luchará también por ti Manolo estás presente que tu es por ti Sigue aquí hasta siempre buen amigo va por ti El molino se acordará de ti El molino luchará también por ti Manolo estás presente que tu es por ti Sigue aquí hasta siempre buen amigo va por ti Frente al miedo, las desgracias y las penas Carpe diem, cada día sale el sol Medio mundo se acordará también por ti Medio mundo se ha quedado Huerfano de tu cariño Te echará de menos siempre el molino El molino, el molino, el molino El que quiera que se rinda tú jamás La mirada al frente y vi nada más En el cielo hay un banquillo Esperando un corazón Te echará de menos siempre el molino El molino luchará también por ti Manolo estás presente que tu es por ti Sigue aquí hasta siempre buen amigo va por ti El molino se acordará de ti El molino luchará también por ti Manolo estás presente que tu es por ti Sigue aquí hasta siempre buen amigo va por ti Hasta siempre buen amigo va por ti Muchísimas gracias, que andás Muchas gracias Todo un honor estar hoy aquí con todos vosotros Gracias 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 Gracias